El disco de esto está en la lenta De verdad que es muy agradecido con mi público, con mis fanáticos Que se simplemente están apoyando, votando por mí Y yo acabo de escribir porque me di cuenta de que es una especialidad de diferencia Y cuando veo que las fanáticas me hacen ni opostos, así Me dan regalos, me dan peluche Me dan para mí, ¡ Tu sonrisa, tu carica y tu pa' despegue Es una cosa que te echa por color Tu te echa, nada va a ser un beso de Y esas son las cosas pequeñas que te quiero De amor Tu sonrisa, tu carica y tu pa' despegue Es una cosa que te echa por color Tu te echa, nada va a ser un beso de Tu te echa, nada va a ser un beso de Tu te echa, nada va a ser un beso de Y esas son las cosas pequeñas que te echa por color Y ese pues king es ihre Tu te echa, nada va a ser un beso de Te echa, day a through Y eso y misma que te echa u otra Y esas son las cosas pequeñas que te echa por color Tu Sims x Ro are we Y ese es un beso de No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no